Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Volvió Plan A, volvió tu primera opción a la hora de elegir qué hacer cada fin de semana. Es esta cartelera en imágenes que podés ver a través de la pantalla de Canal 3 y también por la web de Jornada, con todo lo que hay para hacer este fin de semana en materia de espectáculos, en el cine, también algún que otro evento social y deportivo, de todo vamos a estar hablando aquí y mostrándote imágenes en este plana del día de hoy. Vamos con la primera de ellas, esta actividad que se va a llevar adelante mañana sábado a partir de las 14 y estamos hablando de la Corrida de los Niños. Atención niños de entre 5, entre los 5 y los 14 años que pueden participar de la primera Corrida de Niños organizada por la Escuela Municipal de Atletismo y la Dirección de Deportes. ¿Dónde va a estar sucediendo esto? En la Laguna Cacique Chiquichano, mañana a partir de las 14 horas. Así que allí los niños pueden acercarse. Seguimos en Trelew, pero en este momento te vamos a hablar de cine, porque en el espacio Inca de la ciudad de Trelew, además de que se viene una cartelera completísima, este fin de semana tenemos para disfrutar de Refugiado, una película protagonizada por Julieta Díaz, que es una especie de root movie, una película rutera, así es como se dicen y se llaman, porque es una madre soltera que escapa con su pequeño hijo de su marido, su ex marido, un padre violento, y entonces el argumento de Refugiado viene por ese lado muy, pero muy interesante. Vamos al cine también, pero en este caso en Rawson, también película que podés ver en el cine de Puerto Madryn. Estamos hablando de The Gunman, protagonizada por John Penn. Es un asesino a sueldo que quiere dejar esta profesión, sin embargo no le va a resultar tan fácil, porque cuando quiere volver a tener una vida normal junto a su novia, casarse, formar familia, lo van a buscar para que vuelva por última vez a su viejo trabajo. Gente que sabe mucho del cine de acción y lo lleva, porque estuvieron y fueron los creadores de la serie Taken, y ahora hacen The Gunman. Para disfrutar también en el cine de Puerto Madryn, quiero decir, perdón, en el de Rawson, una semana más de La Cenicienta, la última megaproducción de Disney que lleva aquel clásico de los dibujos animados, en esta oportunidad protagonizada por actores de carne y hueso. Una excelente propuesta para disfrutar con los niños, para disfrutar en familia, en el cine de Rawson, que va a ser disfrutable por todos lados, porque se ve excelente y es una propuesta excelente la de La Cenicienta. Seguimos también en el cine de Rawson. Más propuestas para disfrutar, en este caso, con más razón, con los chicos, porque se estrena a nivel nacional Home. Se llama la película, es la última megaproducción animada de Dreamworks, los mismos que en su momento hicieron Shrek, Kung Fu Panda y Madagascar. Bueno, en este caso, la película que llega al cine de Rawson es Home, y se trata de una niña que va a ayudar a una familia de extraterrestres a volver precisamente a su casa, a su hogar, a su home, en inglés. Una linda película para disfrutar con los pequeños el fin de semana. Del cine de Rawson, nos vamos para el cine de Puerto Madryn. Una de las propuestas, ya te lo dije, es The Gunman. Y la otra es esta película que estamos viendo, que es Insurgente. Insurgente es la segunda parte de la saga de Divergente, de este grupo de jóvenes, adolescentes, que en una sociedad futura tiene que elegir qué camino tomar. Y a partir de la decisión o indecisión de la protagonista, es entonces que se lleva adelante esta saga, que viene de la mano de varias de las sagas que han pasado de los libros al cine, como Los Juegos del Hambre, como Crepúsculo. Bueno, Insurgente es una de las propuestas. ¿Qué estamos viendo en pantalla? Otra de las propuestas también en el cine de Puerto Madryn. Directo al corazón se llama. Una película muy tierna, basada en un hecho real. Al Pacino representa a una ex figura del rock, totalmente pasado en excesos. Cuando ya planea retirarse de este mundo, un representante de él encuentra una vieja carta que hace 40 años le había escrito John Lennon. A partir de ese momento, entonces, Al Pacino, el personaje que interpreta Al Pacino, decide volver y ir a la calma de la vida. ¿Qué estamos viendo en este momento? Otra de las propuestas también del cine de Puerto Madryn. Volley de Martín Pirojansky, una comedia nacional, un grupo de amigos que se junta en una quinta. Hay amores, hay amistades y enemistades. Una linda y tierna película también de Martín Pirojansky, que en su momento ha actuado en varias películas y ha realizado varios cortos. Bueno, acá se pone al frente de la dirección, la actuación y el guión. Seguimos en Puerto Madryn, pero me traslado y me paso a la semana que viene. Tené en cuenta que el fin de semana que viene es fin de semana largo. Así que el miércoles, toma nota, porque esto falta un par de días, pero ya podés comprar tu entrada e ir a disfrutar de Huff, que va a estar el próximo miércoles, el próximo miércoles primero ya de abril, en Puerto Madryn, en el Cine Teatro Auditorium. Va a estar entonces Huff con todo su blues, con todo su rock. Entonces esta figura del rock nacional, que vuelve entonces a subirse el escenario, y en este caso en Puerto Madryn, para interpretar toda su música. De todo y para todos. No solamente este fin de semana, sino también anticipándonos, como bien lo escuchaste recién, ya a la semana que viene. Vos ya lo sabés, aquí todas las semanas repasamos absolutamente todo lo que hay para hacer. Cine y teatro. Y si te puedo recomendar algo, yo que vos voy a ir a ver La Cenicienta en el cine de Rawson, porque vas a disfrutar la película y de verdad está muy, pero muy bien hecha. Y a los adultos nos va a gustar, porque nos va a recordar el clásico de Disney en dibujos animados. Y a los niños nos va a atraer también por la historia y por toda la superproducción. El resto de los espectáculos también, claro, disfruten todo. Nosotros nos reencontramos aquí la semana que viene en este Plan A, tu primera opción a la hora de elegir qué hacer el fin de semana. ¡Suscríbete al canal!